¿Cómo ser un triunfador? Un triunfador o triunfadora es quien se reconoce que ha nacido para llegar a la cima. Triunfador es quien ante el fracaso se agiganta y se desafía más allá de sus limitaciones. Triunfador es quien se compromete en cada acción que realiza y sin titubeo se entrega con todas sus potencialidades. Triunfador es quien reconoce la aportación de todos aquellos que lo ayudaron a llegar a la cumbre. Triunfador es quien sabe compartir los resultados con sus colaboradores. Es quien entrega su vida generosamente al desvalido y también al necesitado. Triunfador es quien sabe dar una caricia, una palabra de consuelo, quien ofrenda su tiempo, su atención, su mirada y su presencia a los que ama y se entrega día a día por alcanzar una estrella. Triunfador es quien puede vivir sin esvanecerse por lo logrado y sueña todos los días con alcanzar un ideal. Triunfador o triunfador es quien está convencido de que nació para lograr su plenitud y cumple con su misión realizando su vocación. Triunfador es quien le entrega a Dios el ser realizado que él creó. En el vocabulario de una persona triunfadora no existe la palabra imposible. Vive con la certeza de que todo lo que se proponga lo va a lograr. Solo es cuestión de tiempo, de esfuerzo, estrategia y compromiso para que el sueño se convierta al fin en una hermosa realidad. Pero debes recordar que el triunfo no debe convertirse en prepotencia o vanidad porque por alto que pueda volar un pájaro, tarde o temprano tendrá que posarse en la copa del árbol desde donde inició su vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!